Fernando Sánchez Arellano, alias el ingeniero, quedó a disposición del Ministerio Público Federal del Aceido desde la mañana de este martes, luego de que fuera capturado ayer lunes en una casa en Tijuana. Sánchez Arellano es señalado como líder del debilitado cártel de las drogas de los Arellano Félix y por el que los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían recompensas. Era buscado por la PGR por delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación de la ley de armas de fuego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.